Hola, te habla Rubén Sedeño desde CDME, que ya debes de saber, es la capital de México. Estoy en el Auditorio Nacional que vengo a un concierto. Rubén Sedeño en un concierto, vendrá a escuchar Beethoven, Bach, Richard Strauss, ¿qué vendrá a escuchar? Pues nada de eso, vengo a ver a Paquita la del Barrio. A mí no me vayas a decir que no sabe quién es Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio es la que canta, rata de dos patas, animal rastrero, ¿y qué hago yo aquí? Porque me gusta, no saben lo que yo disfruto las canciones de ella, pura ranchera, pura música mexicana. Quería compartir contigo esta alegría. Vamos a ver si te mando un pedacito del concierto. Te quiero, un beso. Pinta de baño, espectro del infierno, maldita sabandita, ¿cuánto malo me has hecho? Antoña, tu hebra porsoñusa, desecho de la vida, del odio y de desgracia. Pinta de baño, espectro del barrio. Se te mando un chiquito. Guadalupada, madre Tonantzin. En Tonantzin, Tlayel, Pepeyac, México entero te va a adorar. En Tonantzin, Tlayel, Pepeyac, México entero te va a adorar. El amor de tuyo. Guadalupada, madre Tonantzin, Tlayel, Pepeyac, México entero te va a adorar. Gracias.